hola hola qué tal cómo están espero que estén súper súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo a una nueva historia como siempre acá abajito en la descripción les voy a dejar mi telegram para que por ahí me envíen sus historias si quieren que yo las cuente acá en este canal la historia de hoy es de una seguidora y dice así todo empezó cuando mis papás se separaron ellos ya no quisieron vivir juntos y se separaron en yo me quedé viviendo con mi mamá pero después de unos años me fui a vivir con mi papá ya en ese entonces mi papá tenía otra esposa y tenía más hijos estaban más pequeños que yo y entonces empezamos pues a vivir normal todo era normal cuando yo llegué empecé a dormir con mi hermano él era seis años menor que yo y pues yo dormía con él de un momento a otro mi hermano y yo empezamos a como a tener un juego de nos acostábamos a dormir y empezamos a tocarnos por todas partes eso era como más como curiosidad de saber que tenía lo que tenía yo pero no pasó más de ahí así pasaron los días los meses hasta hasta un año más o menos y nosotros seguíamos en eso hasta que un día mi papá nos descubrió y pues nos regañó y desde ese momento me llevó para otro cuarto y me puso a dormir a mí sola yo quedé durmiendo sola en ese cuarto pero resulta que en las noches mi papá entraba y me me acobijaba me daba un beso y se acostaba conmigo y empezaba a acariciarme a mí la verdad me gustaba mucho yo ya es en esa época estaba en la adolescencia y la verdad a mí me gustaba yo muchas veces escuchaba a mi papá y a su esposa teniendo relaciones y la verdad a mí me llamaba mucho la atención eso pero pues nunca lo había hecho y pues nunca se lo dije a él tampoco y él todas las noches él entraba a mi habitación y se acostaba conmigo y me empezaba a acariciar y así me quedaba dormida otras veces yo me hacía la dormida y así pasaron los años ya cuando estaba yo en la universidad una vez me dijo mi papá que ese día se había ido su esposa a visitar a su familia y mis hermanos no estaban están estudiando y ese día mi papá me dijo que que me fuera a duchar y yo me fui a ducharme cuando yo estaba en la ducha entró a la ducha mi papá y pues ahí empezó a acariciarme otra vez pero en ese momento no pasó nada luego de ahí él salió de la ducha y se fue para mi cuarto y cuando yo salí él estaba en mi cuarto y cuando yo lo vi ahí pues me sorprendí un poco pero a la final pues yo sabía como que era lo que iba a pasar y él se me acercó y me empezó a dar besos y pues la verdad a mí me gustó mucho yo me dejé llevar y ese día fue mi primera vez ese día estuve con él y la verdad me gustó mucho y yo lo amo con toda mi alma después de eso hemos tenido varios encuentros y la verdad la hemos pasado muy bien mi papá luego como a los tres cuatro años él se separó de su esposa y nos quedamos viviendo los dos en la misma casa como marido y mujer la verdad yo lo amo a él con toda mi alma por situaciones de mi trabajo porque yo ya había empezado a trabajar me tocó irme para otra ciudad y él se quedó solo pero yo cada que tengo la oportunidad viajo y nos vemos yo me quedo en la casa de él o él viaja a mi casa donde yo estoy viviendo en este momento la verdad a mí me gustaría tener una relación con él normal abierta sin perjuicios de la sociedad sin que nadie nos juzgue pero a mí hay veces me gustaría hacerlo sin pensar en nada de lo que piense la gente ni lo que diga la gente nada sino que muchas veces se detiene uno por el que dirán pero hasta ahora yo he sido muy feliz con él y él conmigo y pues no sé hasta cuándo dure esto pero mientras dure lo vamos a disfrutar bastante